Ese invitado que les voy a presentar empezó como mecánico de motos de dos tiempos, que eran las de la época, y lo hacía para ayudar con ingresos a su familia. Hoy es un importante empresario que vende vehículos de diferentes marcas en la ciudad de Medellín. Vamos con esta historia. Carlos Jaramillo es el fundador y gerente de Poblautos. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Juan, muchas gracias por invitarme acá, hombre, al programa tuyo. Vamos, Carlos, a contar ese comienzo cuando usted se conecta desde muy pequeño, desde el colegio, con esa pasión que son las motos, los carros, los vehículos en general. Juan, todo comienza, como lo dijiste anteriormente, en el colegio. Pues había que buscar la forma de encontrar unos recursos y en ese momento fue entrar en el tema de la mecánica de motos. Tuve oportunidad de comenzar como un mecánico raso, pues aprendiendo de todo. Tenía unos 13, 14 años y, pues hombre, lo que tocaba hacer era lo que se presentara en el taller como tal. Eso fue cogiendo, digamos, un poco de ventaja y fue cogiendo el sabor y fui aprendiendo cada vez un poco más de la actividad que tenía. Eso lo hacía durante el tiempo, los ratos libres que tenía en el colegio. Y, pues en ese momento las jornadas eran jornadas por la mañana o por la tarde. Yo tenía una jornada por la tarde, entonces comenzaba, pues, mi tiempo de laborar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y, pues, así me fui yendo durante una cantidad de tiempos. Aprendí lo que era la mecánica de motos. En ese tiempo era una mecánica de motos de dos tiempos. Era lo que había en la ciudad y lo que se presentaba, pues, normalmente rodaba por estas vías de la ciudad. Y de ahí, digamos, lo que pasaron los años. Después tuve la oportunidad de montar un negocio de distribución de aceites, grasas, filtros, lubricantes, todo lo que era del cuidado de vehículos. Carlos, hay algo curioso en esta historia que creo que trae un gran aprendizaje. Es que se gradúa como zootecnista, pero luego de todas maneras se conecta con su verdadera pasión, que son los motores. Yo, después de terminar el bachillerato, pues, ingreso a la Universidad Nacional, sede de Medellín. Y ingreso a la carrera de zootecnia. Realmente, pues, mi pasión también han sido los animales. Y me he identificado bastante con ellos y me movía con ellos en unas fincas de unos tíos, pues, o sea, en ese medio, ¿cierto? Entonces, no estaba ajeno, pues, a lo que estaba haciendo dentro de mi carrera. De ahí, sigo teniendo la pasión y continúo con el negocio de los vehículos. Ya paso de los vehículos de dos ruedas a vehículos de cuatro ruedas, en el negocio que mencioné anteriormente, de mantenimiento como tal. Y empiezo a hacer reparaciones de los vehículos, los compraba, los organizaba. Y ahí empieza mi vida como comercializador y metiéndome en el tema de mercadeo y venta de vehículos, tanto de dos ruedas como de cuatro ruedas. Y, digamos, es el comienzo de Pobla Autos. Y esta parte de la historia que viene tiene que ver con innovación y, sobre todo, con sostenibilidad, con amor por el planeta. Hablemos de ese tema de traer por primera vez vehículos híbridos a un país como Colombia. En el tiempo, pues, que llevo, digamos, con la comercialización de vehículos y con la empresa Pobla Autos como tal, pues, me empiezo a encontrar un común denominador y es la queja general de la gente de... Los combustibles son muy costosos, los carros tienen mucho consumo, cada vez la dependencia del petróleo, pues, es mayor y las reservas son menores. Entonces, se ve la necesidad de salir a ferias y de empezar a buscar otras alternativas completamente diferentes, a encontrar unos motores mucho más económicos o unas tecnologías de movilidad diferentes. Y fue cuando, en una de las ferias que estuve, pues, por fuera, me empiezo a encontrar los motores híbridos, los carros híbridos, digámoslo así, que son movidos por combustible y por electricidad. El mismo vehículo, en la medida que va rodando, va produciendo su propia electricidad y la va acumulando. Este fue, digamos, el comienzo, la inquietud que se empieza a presentar a nivel de empresa para buscar algo diferente, algo que realmente escuchaba la queja y excluyera el clamor de mis clientes de que les presentara una alternativa completamente distinta. Bueno, dice Carlos que el futuro es ya y por eso ya están comercializando también vehículos eléctricos. Vamos a hablar de eso y además de lo que viene. Juan, sí, Poblautos con la inquietud realmente que tiene permanente sobre nuevas tecnologías y sobre innovación, pues, también ya viene comercializando vehículos eléctricos, ya. Entonces, adicional a lo que te comenté anteriormente, híbridos, ya vamos con vehículos eléctricos para una movilidad sostenible y sobre todo para la ciudad de Medellín, que es tanto lo estamos necesitando en este momento. Y no lo hablemos de Medellín, sino que es lo que se está viendo a nivel de las grandes ciudades en el mundo. Lo que sigue ya después de vehículos híbridos y vehículos eléctricos, ya vamos a tener una tecnología en los próximos años que son los vehículos con células de hidrógeno, en donde realmente la catálisis de esto, el resultado final es agua, es el producto final y realmente sería una movilidad mucho más limpia y una tecnología mucho más limpia. Para allá vamos. En otras palabras, el futuro es ya y el futuro está en Medellín. Poblautos acaba de hacer hace dos meses la primera feria en la ciudad, la feria de híbridos y eléctricos, tanto de vehículos de dos ruedas como vehículos de cuatro ruedas, en todas las marcas. Teníamos la representación prácticamente de todas las marcas que hay en la ciudad que cuenten con vehículos con esta nueva alternativa de movilidad. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con los televidentes esa historia tan interesante. Juan, muchas gracias, hombre. Nuevamente, como te dije, por haberme invitado al programa. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.